Tu presencia no me quiero descuidar No quiero darle rienda suelta a mi propia eternidad No quiero que nada ni nadie me puedan de ti apartar De tu presencia no me quiero descuidar Por eso hermano mío, que alerga tu vida Que alerga tu vida, que Cristo está llevada Por eso hermano mío De tu presencia no me quiero descuidar